nos estamos filmando el uno al otro es un hotel antiquísimo, colonial, bastante antiguo antes sería un palacio acá y lo han adaptado para hotel diciembre primero del 2021 una cosa es ver esto en video y otra cosa es verlo en la vida real, vivirlo se siente la brisa del mar, todo calientito, bien rico bueno, saludos, peace